...de la cual ya estuvimos hablando un poquito al inicio del programa. El senador Guido Manini Ríos reconoció que fue clave en la creación del partido Cabildo Abierto cuando aún era comandante en jefe del ejército, pese a que la constitución se lo prohibía. Así lo dijo en el nuevo libro Manini, el comandante sin jefe, escrito por Fernando Amado, que recoge varias entrevistas mantenidas a lo largo de dos años con el legislador, entre otros entrevistados, y el libro que llegó ayer a las librerías. Vamos a estar hablando de este nuevo trabajo, para eso recibimos aquí en Estudios a Fernando Amado en su calidad de escritor. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido. Un gusto, un buen día. Bienvenido. Un gusto recibirte, Fernando. Ya vamos a ir hablando de las repercusiones que han surgido en estas horas, pero contanos cómo llegaste a este libro, cómo surge la idea, y cómo fue el vínculo con Manini Ríos para este trabajo. Mirá, si me permitís arrancar, yo leería muy brevemente lo que es una... Sí, la introducción donde hay una pinta. La introducción, es decir, la primera página, porque me parece que ayuda a encuadrar desde dónde y las distintos cruces que existen en el enfoque. Llego a la oficina de la Plaza Independencia, un poco antes de la hora pautada. Es un día extrañamente frío para la altura del año en la que estamos, pero dejo el mate en el auto porque en esta mañana hay algo parecido a la solemnidad. Él me saluda con la mirada firme al verme llegar. General, le digo al extenderle la mano. En esa palabra, que a muchos les resultaría distante, para mí hay algo de cercanía. Así lo tengo agendado en mi celular desde que empezamos a intercambiar, en lo que sería la antesala de este libro, es la segunda persona a la que agendo con esa palabra. La primera fue mi viejo. Hay algo de inevitable familiaridad en el encuentro con Manini. Esa rectitud, esos símbolos que lo rodean y que a otros les causan rechazo, no me son ajenos. Hay en ese primer encuentro un reflejo de comodidad, pero no será la tónica. Y yo Manini Ríos me mide en este primer acercamiento. Usted está del otro lado del espectro político, me dice. ¿Cómo le va a afectar eso a la hora de escribir? La tensión que palpitaba en esa comodidad aparente sale así a flote. A pesar de venir de un entorno muy similar al suyo, tomé otras decisiones. Crecí siendo parte de ese Uruguay al que Manini hoy representa, pero decidí cambiarlo. Mi compromiso, como en cada cosa que escribo, es con la verdad, le respondí. La verdad es algo que me obsesiona y tratar de contribuir a alcanzarla es una de las razones más profundas que me llevan a escribir. ¿Esto qué quiere decir? O sea, de la página 1, para el lector, para quien agarra el libro, blanqueo toda la situación que tiene que ver con desde dónde me paro para hacer la investigación del libro. Que tiene una cantidad de cruces vinculados a mi historia familiar, vinculado al conocimiento de la institución militar, al haberme criado en los cuarteles, al conocer el comando general del ejército, tanto como muchos militares, por mi viejo haber sido comandante en jefe, y por haber también investigado y me ha interesado siempre, de hecho la tesis para recibirme tenía que ver con militares, después escribí un libro que se llamaba Bajo sospecha sobre los militares en democracia, que también me parecía importante, fundamentalmente porque yo soy un político, es un dato objetivo, diría que es mi pasión, mi profesión, etc. Y me parecía bien importante decir desde dónde me paraba desde el inicio, y siendo político, además de politólogo, pero que no ejerzo y no me dirijo en politólogo para escribir este libro, cómo no me iba a interesar y cómo no nos va a interesar un fenómeno político, como el de Cabildo Abierto, como el de Manini, que exitosamente logra ser un caudillo militar, en primer lugar, pero después logra trasladar ese caudillaje militar a un caudillaje político. Hay una cantidad de militares que han intentado trasladar lo que es su ascendencia militar después a las urnas, a una expresión política, y han fracasado de manera importante porque no es extrapolar una cosa con la otra. Sin embargo, Manini es el que logra generar esto. Para generar esto hay una cantidad de razones, y es lo que a mí me llamaba la atención y me interesaba. Había cuenta también de la subestimación, de alguna manera, que quizás hicimos todos como sociedad, no solo quienes están estudiando estos temas en la academia, etc., sino la ciudadanía en sí mismo, porque el Uruguay no tiene una tradición en los sistemas de partidos de éxito político electoral de partidos nuevos, o de partidos outsider, o de partidos recién llegados. Y eso fue lo que pasó con Cabildo Abierto. Entonces, todo ese combo, y como en facultad alguna vez me dijo algún profesor que me marcó y me entusiasmó también en esto de las investigaciones, uno a veces puede ser vehículo por la historia y la vida que tiene para llegar a que se alumbre más sobre lugares en donde no hay tanta luz. De hecho, ya que hablás de la introducción y de la subestimación, hay una doble clave de lectura en la introducción al libro, porque por un lado está esa relación que señalabas de, bueno, en definitiva es el libro escrito por un hijo, un comandante en jefe sobre otro comandante en jefe, pero también está ese lugar político en el cual estás, que él mismo, Manini mismo te lo dice, que es en las antípodas, y un encuentro que tenés con Tabaré Vázquez, unos días antes de que comience la pandemia, vos contás que lo invitás a que hable en un lanzamiento o en un acto de unir tu espacio político, y él, que tuvo tanto que ver, en definitiva, como podemos hablar ahora sobre el paso que termina dando Manini Ríos de comandante en jefe a líder político, te hablaba de la preocupación que él tenía por la proyección política que veía en Manini Ríos, ya el espacio en que había tomado en la coalición, ahí ya había sido la elección de 2019, de hecho ya había asumido el nuevo gobierno, pero también en lo que podía venirse por delante sobre su figura política. Tal cual, porque, a ver, yo miraba ayer, por ejemplo, una cantidad de repercusiones que tuvo acerca de algunos títulos y algunos momentos del libro, que quizás podemos llegar a circunscribir en no más de 10 páginas los títulos que generó el libro ayer. Bueno, el libro tiene 350 páginas, y a lo largo de esas 350 páginas va amalgamando y contando no solo lo que vos decías, Nicolás, acerca de los distintos caminos que me llevaron a la convicción de que era importante que pudiera hacer este aporte. ¿Para qué? Para entender mejor un fenómeno político recontra importante ha sido el voto 50, ya me molé, en todo este quinquenio. No creo que valga aquí la subestimación, sería tropezar con la misma piedra dos veces. Más allá de lo que las encuestas digan hoy día, es mucho más importante entender el fenómeno en su totalidad, en su cabalidad, y con los distintos cruces que tiene. Y yo creo, en realidad, que Cabildo está fuerte, y que Manini está fuerte, más allá de las encuestas. Porque en realidad, su desenlace y su medición final tiene que ver con el caudillo militar, con el caudillo político, y con un electorado que existió, y que puede seguir existiendo, alguno que quizás incluso ni siquiera dice que va a votar determinada opción. Siempre existió ese voto silencioso de algunas opciones políticas, por distintas razones. Y me parece, por eso, bien importante que a quienes le interese realmente entender el fenómeno político, que para eso también hay que poder, yo diría, sumergirse en entender lo que es la mentalidad militar, en entender lo que tiene que ver con una historia de vida, y una cantidad, por eso, de enclaves, hizo de que, a ver, la relación, vos me preguntabas, ha sido tremendamente buena, cordial. Es decir, no, no, no. Nunca entendí por qué las diferencias de ideas, y las diferencias incluso profundas de ideas, tienen que afectar... No siempre sea así, ¿no? No, claro, pero tiene que afectar el vínculo humano, en primer lugar, y segundo, en este caso, creo que hasta es más interesante poder generar un libro y un trabajo desde un lugar como el que, bueno, me tocó estar, porque así fue la vida. Vayamos a los bifes, Fernando. Parte de las repercusiones más importantes que aparecieron, y que fue lo primero que publicó Búsqueda, que sacó varios titulares con adelantos de lo que aparece en el libro, tenía que ver con esto. Manini Ríos, mientras estaba cerrando su proceso como comandante en jefe, a sabiendas de que en algún momento lo podían o lo iban a cesar, participó de algunas decisiones que tenían que ver con la conformación de Cabildo Abierto. Eso, vos lo decís explícitamente, es una violación de la Constitución, vos lo decís claramente en el libro. Perdón, me interrumpo. Él incluso lo admite, porque él dice, si se sabía, era un escándalo. O sea, para él no lo ignoraba. Ayer aparecían repercusiones, por lo pronto recuerdo, en Montevideo Portal, donde él entendía que esas reuniones no eran oficiales, y por lo tanto él discutía la tesis de que eso fue una violación de la Constitución. Pero volviendo al punto... Recuerdo, por ejemplo, el hoy senador Domenech, que lo fue a visitar como integrante del Movimiento Social para pedirle que sea candidato, y ahora sabemos que era toda una puesta en escena que salía de la mente de Manini, lo cual deja muy mal a Domenech y deja muy mal a Manini, en fin, es mi opinión, pero todo era una puesta en escena, porque cuando vos decís a sabiendas de que lo iban a cesar, también en el libro está claro que Manini está trabajando para que lo cesen, es decir, el escrito que él presenta, él calcula que va a hacerse echar. Organiza, de hecho, una reunión con la oficialidad posteriormente a la reunión que tenía con Vázquez, sabiendo que ya va a estar cesado ahí y planea un plan B, valga la redundancia, por en caso de que no lo echen, pero con la tesis de que lo van a echar. Pero a donde quería ir... Queremos hablar al autor, sí, sí. A donde quería ir y te doy la palabra es, vos ya llevabas dos años con él entrevistándolo y un día vos llegás a una de las últimas reuniones, él te pregunta si está grabando y empieza a alargarte él esta historia. Yo la primera reunión que tuve con Manini fue el 15 de septiembre del 2021, en el cual le transmito que tenía intenciones de generar una investigación sobre Cabildo Abierto y sobre el fenómeno político de su persona, como caudillo político y militar, y sobre Cabildo. Pero después hizo el tiempo que las entrevistas se mantuvieran durante el 2022 y durante el 2023, durante este año. Esta reunión de esta confesión, esta información, es en agosto del 2023. Sí, fue hace poco y yo lo digo en estas palabras más o menos. O sea, realmente cuando él... Él esa mañana estaba determinado a decir algunas cosas, porque evidentemente no fue parte de una pregunta mía. Él empezó preguntándome cuándo pensaba que iba a salir el libro y a partir de allí me pregunta si ya estaba aprendido gradador, le digo que sí, y allí él empieza a asumir, digamos, con total contundencia lo que fue la creación de Cabildo, los inicios de Cabildo, los génesis de Cabildo, haciendo énfasis, como se relata en el libro, que son sus palabras, en la situación de haberlo hecho estando en actividad. ¿Vos en ese momento te diste cuenta de lo importante, de lo grave que podía ser eso que te estaba diciendo, lo que estaba asumiendo? A ver, yo creo que en aras de un sinceramiento más colectivo, todo lo que fue la comandancia del general Manini y después el desembarco en política, quienes lo siguieron de cerca a través de la prensa, por ejemplo, hay dos medios, El Observador claramente lo siguió muy de cerca, en el caso de Búsqueda también. Evidentemente, estábamos frente a un comandante en jefe muy particular que está bien hilvanado desde 2015 cuando asciende a la comandancia en jefe, los distintos eslabones de una larga cadena en la cual él, yo no creo que en 2015 estuviera pensando en la formación de un partido político, ahora sí estaba pensando en no ser un comandante que pasara a la historia sin marcar la historia y en ese sentido hubo un tiempo además que contó, cosa que no se ha, hemos trabajado periodísticamente desde el día de ayer, pero que obviamente son muchas cosas las que hay dentro del libro, con haber tenido durante un tiempo importante al ministro del electorio Fernández Huidobro como aliado. Es decir, cuando un comandante en jefe se siente respaldado y tiene además sintonía en una cantidad de posturas vinculadas a los más diversos temas, al salario de la tropa, al tema del pasado reciente, a una cantidad de situaciones, es decir, Manini tenía una cobertura especial, de hecho, hasta en el libro en tono jocoso, Manini plantea esto de que en ese tiempo mientras tuvo Fernández Huidobro, a pesar de que sus discursos del 18 de mayo pretendían ser digamos piezas que marcaran con contundencia ciertas polémicas o ciertos posicionamientos del ejército, terminaba eclipsado después con Huidobro que terminaba redoblando la apuesta, ¿no? Y no solo respaldándolo, como lo respaldó también con lo que tiene que ver con, por ejemplo, aquel episodio en mi perspectiva y en la de muchos de violación de la laicidad vinculado a la capilla dentro del hospital militar, vinculado a el capellán, un coronel retirado devenido un sacerdote digamos en cura que es el capellán en el hospital militar y una activa participación de alguien integrante de la iglesia católica como director de asuntos religiosos del hospital militar. Entonces, había una cobertura, después terminó esa cobertura ministerial, cuando muere Huidobro, evidentemente, y allí en el libro está bien detallado y no solo habla el expresidente Mujica, el expresidente Lucía Tumolani, sino el propio Manini contando la relación que fue teniendo con Huidobro, con Mujica, etcétera, que estaba muy blindado. después viene otra etapa que es cuando Manini siente que queda solo y a pesar de quedar solo en el respaldo del mando superior, llamé mole, él sigue con la misma tónica, o sea, fue un comandante que cuando llegó a la comandancia de jefe del ejército sintió que él tenía que decir las cosas que tenía que decir que eran el sentir del ejército. ¿Y por qué ahora elige contar esto que claramente, como él mismo lo dice, es un escándalo, es la palabra de él, ¿por qué lo elige contar ahora? Yo no sé por qué es que elige, puedo tener mis hipótesis, las cuales no voy a decir ahora, no, puedo tener mis hipótesis, es decir, estamos frente a una persona de carne y hueso y que tampoco, a ver, más allá de este dato objetivo de la realidad que no es una elucuburación ni mía, ni de Leonardo, ni de nadie, es el propio Manini contando la historia de cómo surge Cabildo, pero también es Manini contando la historia de cómo se preparó para el día en que lo iba a cesar Vázquez, que él ya sabía que iba a pasar y que en el libro está minuto por minuto, diría casi, no solo por la palabra del testimonio de Manini, sino que porque yo pude tener acceso a coroneles, tenientes coroneles que estuvieron ese día en el comando general del ejército y está, es decir, es un operativo armado para, no solo irse por la puerta grande, sino habiendo sido cesado, tener una cantidad de acciones muy potentes y muy fuertes al llegar al comando del ejército, habiendo sido destituido, pero seguir en funciones y poder transmitirle a lo que él más le importaba en ese momento, digamos, a su gente, o sea, a los militares quienes habían servido en el comando general del ejército, pero a todos los jefes oficiales, desde mayor, teniente coronel, coronel y generales, a los cuales ya había citado, apenas supo que tenía esa reunión en Suárez y que ya sabía que lo iba a, o sea, ya presentía que era el fin para poder después explicarles por qué lo había cesado y había más de 400 oficiales que después iban a ir a sus unidades a decir lo que les había dicho su comandante. Entonces, me parece que más allá de ese perfil que evidentemente Manini es un tipo inteligente, es un tipo por encima de la media desde el punto de vista de lo estratégico, del cálculo, de una cantidad de cosas, también es su nombre de carne y hueso y esa mañana capaz que, es decir, estaba administrando cosas vinculadas a su partido, vinculadas a las internas de su partido, en fin, una cantidad de cosas que le hicieron de alguna manera asumir con contundencia de que el liderazgo de Cabildo es el de él y que la marca distintiva y el sello de Cabildo es el que él le puso ya estando en actividad. Un punto más porque tenemos que cerrar, capaz que ya no es tan relevante para el futuro pero sí para la historia, por lo menos lo que dice Manini, después hay que ver si no aparece otra explicación, él le da una importancia muy grande al momento en el que Vázquez y Jorge Menéndez lo sancionan con arresto de rigor durante 30 días, a partir de declaraciones que había dado en esa discusión que hubo con la Caja Militar. La recomendación de Menéndez fue que se lo pasara a retiro y Vázquez termina pidiendo que se lo sancione 30 días, algo que generó, recordarán, mucho impacto, salieron toda la oposición en su momento a cuestionar la decisión del presidente, incluso recuerdo a Sanguinetti diciendo para eso dale el pase a retiro, sin embargo la decisión fue esa y ese episodio con toda la visibilidad que tuvo ese tipo de sanción para un comandante en jefe generó que según palabras de Manini que le llegaran miles y miles y miles de mensajes con los cuales él empezó a ver ahí que de repente lo que no estaba logrando como comandante en jefe podía hacerlo desde la órbita política y da la impresión o por lo menos que él le pone una importancia capital a ese momento como para empezar a urdir este plan. A ver, yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Tú decías la oposición, o sea, Manini siendo comandante logró con una habilidad extraordinaria mantenerse en el puesto siendo polémico y tensando la piola todo lo posible teniendo aliados en el gobierno y en la oposición. Cuando pasa esto del arresto a rigor de 30 días inédito pero en comandante etcétera, etcétera toda la oposición sale en coro a defender a Manini ¿no? Es decir, a defender a Manini de lo que fue ese arresto. No ve que lo ofreció el Ministerio de Defensa por ejemplo. Entre otras cosas pero digo, todos es decir, desde Javier García el actual ministro los distintos líderes de los partidos de la hoy coalición multicolor salieron a defender al comandante y a cargar las tintas sobre el gobierno pero al mismo tiempo dentro del gobierno Manini tenía cierta cobertura tanto que no terminó en una sanción de destituirlo sino en un arresto entre otras cosas porque Tabaré Vázquez llamó a la entonces primera vicepresidenta de la República Luciato Polanqui lo cuenta Luciato Polanqui en el libro ella estaba en China lo llaman la madrugada para preguntarle qué opinaba ¿no? Entonces es decir allí hay y hay algunas voces que estaban en el Ministerio de Defensa que han salido en estas horas provenientes del Partido Socialista que bueno manifiestan que de alguna manera el backup que tenía Manini tenía que ver con el sector de Mujica ahora 30 segundos te lo digo porque se consume 350 páginas de una cantidad de hechos en sólo estos episodios cuando está la ideología de Cabildo está entender la familia militar entender por qué terminó canalizando una cantidad de votos que no son todos fachos militares de extrema derecha evidentemente en 270 70 y pico mil votos hay de todo logró canalizar un descontento una cantidad de cosas dos equipos iniciales uno más militar encargado de lo logístico otro más intelectual encargado de lo programático por supuesto pero además está la ideología de Cabildo que es algo bien interesante y un desafío yo diría para entender la amalgama de distintas visiones y corrientes que allí se sintetizan un capítulo de derechos humanos en donde Manini habla y habla mucho y después la relación con la coalición de gobierno o sea que no es normal y su digamos posición fuerte de voto 50 que lo ha ejercido a carta cabal teniendo por ejemplo logros concretos cristalizados como la última rendición de cuentas poner en jaque la rendición de cuentas si no se llevaban sus peticiones por ejemplo en el tema que tiene que ver con los salarios militares lo cual muestra que no es un voto 50 sin sentido sino que tiene inutilidad por lo que también es importante desde mi punto de vista voy a lo de inicio es un fenómeno que en 2019 fue digamos una sorpresa y un furor etcétera pero por haber perdido digamos esa dosis de lo nuevo no quiere decir que no vuelva a ser protagonista no solo en la elección sino en el próximo gobierno sea cual sea la fuerza política que resulte triunfadora bien fernando amado muchísimas gracias el libro es manini el comandante sin jefe lo pueden buscar en librerías tiene todos esos temas con los cuales no conversamos hay otro autor haciendo un libro sobre manini estoy seguro que amado sabe hemos hablado hemos hablado y hubo una competencia de ver quién sería primero no 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 yo creo que son procesos distintos esteban es alguien que que no es político es decir para mí era muy importante terminar este libro en este año ¿por qué? porque yo soy político y digamos esto ustedes saben de que para mí es una pasión que tiene que ver con lo que decía al principio ir a la verdad en temas que están rodeados de bueno de una cantidad de dudas oscurantimos etcétera y ser vehículo de eso para que después quienes quieran saber leer tener más elementos para encontrar esa verdad bueno lo hagan pero me parecía muy importante hacerlo antes del año que viene que es año electoral y este es un libro y prometo que esta es la última frase porque sé que el tiempo es tirano que no es un libro de ninguna manera contra Manini ni a favor de Manini es decir yo creo que van a encontrar allí acá está la verdad de Manini la verdad que contrastamos con Manini juntos y que fue saliendo en todas esas entrevistas etcétera y ese puzzle que fuimos armando y la que va a terminar de armar quien lo lea y su visión va a haber gente que quizás lo lee y reafirma su adhesión a Manini y va a haber gente que lo va a leer y va a reafirmar su preocupación ante el eventual crecimiento de un fenómeno político como Cabildo Fernando Amado muchísimas gracias no gracias a ustedes muy bien hacemos un corte al regreso